Vamos a ponerle a esta gente baila el ballet aquí, eh Bajando con los palos que van a hacerle esta gente Están cagaditos, váyanse en Alí, fíjense el culito No pueden hacerlo porque saben que ustedes son unos chabulitos Pero no vengan a roncar paca porque si saco la paca Te la voy a dejar tiradita encima de la butaca No te guíes conmigo porque soy delincuente Pero que se joda si tú saliste chotita No te jodas porque sabes que te la voy a explotar conmigo No tengo este piquete desde chiquito Tú sabes bien que si saco la corta te la voy a explotar Mamabicho ya, yo tengo el piquete pero tú no lo tienes No me ronque calle si trabajas pa' los pedeles Meto bellaco y eso a ti te duele Sendo chota con papeles, eso lo sabe toda la gente La calle está caliente y eso tú lo sabes Es bien fácil hablar, tienes que pensar antes de tirar Te tiro y presión no puede aguantar Y que tú me vas a matar Jodió Bobo Long, el bicho me puede mamar Ando aborrecido, con el diablo metido conmigo Nadie ha podido, te matamos y te tiramos por un río Te encuentro en podrido Tú sabes que yo siempre ando encendido con los míos Con los míos encendidos Tú sabes que estamos bien encendidos Como le digo a peligro Yeah Hey pep boy A ti bo Hey yeah Peligro Danger Pep boy Yeah